Hola, ¿cómo están? Todas y todos mis queridas amigas y amigos del campo de Blascaga. Aunque físicamente estoy acá, en el Senado de la República, donde ustedes me pusieron para trabajar, mi corazón está allá. Con toda mi vida no hubiera querido estar yo hoy con ustedes, porque para mí significa reencontrarme con la gente a la que más respeto y quiero. Después del proceso electoral, donde estuvimos en ese mismo lugar, hablando sobre un proyecto distinto que cambiara el rostro de pobreza, de exclusión y sobre todo de una profunda crisis económica que viven o vivimos la gente del campo. Hoy estamos en otra posición, hoy somos gobierno. Hace 15 días inició este cambio de régimen con el licenciado Fernando López Obrador como presidente de México, gracias a todas y todos ustedes. Indudablemente, los votos de la gente del campo hicieron posible que hoy tengamos la oportunidad de tener un gobierno que nos ve, que nos siente y que está comprometido con nosotros. Estamos en esta reunión el día de hoy para informarles a todos ustedes que iniciará un programa dirigido sobre todo al campo con presupuestos que aunque aparentemente han bajado para el campo, serán administrados de una manera extraordinaria. No va a haber despilfarro ni dispendio, va a tratarse de que haya una vinculación entre la Federación y el Estado para que los programas lleguen a quien más lo necesita. Vamos a impedir la corrupción en la distribución de la distribución de los programas. No vamos a permitir que sigan lucrando con nuestra necesidad en el campo a cambio, como ha sido históricamente, de un recurso fertilizante, recursos para semillas, para ganado, para bodegas, para maquinaria, puestos en una mesa de cambio, para que nuestro voto esté con quien nos están dando recursos, porque eso se acabó. Los recursos son de la nación, es nuestro derecho, nadie puede ni debe condicionarnos estos recursos. Hemos logrado ya que la corrupción sea un delito y quien se atreva a condicionarnos los programas y recursos del campo, basa con que cualquiera de ustedes lo denuncie para que lo veamos en la cárcel de manera oficiosa y que se le haya ejecutado un juicio terminado porque la corrupción nos ha hecho mucho daño. Los programas que van a iniciar ya tienen sobre todo la vertiente dirigida a los pequeños productores, los precios de garantía para los granos básicos y la leche. También los recursos a tiempo de fertilizantes y semillas que llegarán a través de un apoyo económico que se darán aproximadamente a 130.000 campesinos de Tlaxcala. Por supuesto viene un programa de crédito a la palabra para ganado. Con él viene también un equipo técnico comprometido para que produzca, para que no se acabe en la cotidianidad de nuestra pobreza, lo que muchas veces nos han dado ganado, pero no tenemos para alimentarlo. Y ese ganado sin un proyecto y programa completo, integral, termina siendo a veces alimento de la propia familia y no se reproduce para hacer un negocio. Van a haber crédito, financiamiento para los pequeños productores. Se va a echar a andar un programa importante, muy interesante, para rescatar a los pequeños productores que no han podido comercializar carne, semillas y que están en cartera vecina. Estamos frente a un gobierno que a través de Iconza y Iconza va a comprar los granos básicos y que va a impulsar la distribución de despensas para los más pobres entre los pobres, con alimentación sana, barata y que irá a rescatar de la pobreza y de la desnutrición a los niños y niñas de nuestros pueblos campesinos. Cada diez pobres en este país, ocho estamos en el campo, las comunidades civiles. Hoy estamos entonces aquí con ustedes para decirles que tengan paciencia, que no se dejen llevar por las frases y las palabras de quienes dicen hoy que nuestro gobierno no va a cumplir. Licenciado Andrés Manuel tiene un compromiso fuertísimo con nosotros. Vamos a darle la oportunidad a que sus programas vayan sentando bases y que podamos estar acompañando en la siguiente etapa el proyecto de rescate del campo. De manera inmediata vamos a rescatar de la pobreza, del hambre en la que estamos endeudadísimos los campesinos. La segunda etapa es convertirnos en una sociedad productora que pueda ser suficiente para alimentar a México y a los mexicanos. Que va a haber una oportunidad muy grande de tecnificación, de vinculación con las universidades, de un programa de expresionismo interesante, que va a haber empleo para agrónomos, que va a haber oportunidades de vivir y trabajar en el campo. Yo ahorita me regreso a la comisión donde estoy trabajando. Hoy estamos dándole el derecho de audiencia a los tres candidatos, al ministro de la Suprema Corte de Justicia que se habrá de elegir el día de mañana en el Pleno. Es tan importante estar aquí que por eso tuve que sacrificar la oportunidad de estar con ustedes allá personalmente. Y solamente quiero decirles antes de terminar, agradezco mucho la sensibilidad de los diputados del Congreso local, que reconozco el compromiso del diputado Víctor Baez, de quienes integran la Comisión de Finanzas, porque han recibido con una verdadera sensibilidad y compromiso la petición que les hemos hecho. Agradezco a todas las organizaciones campesinas del Plan de Ayala del siglo XXI, para que se trabaje en el aumento del presupuesto del campo en Blascar. Le agradezco también al Secretario de Gobierno, porque nos recibió la semana pasada con un compromiso de proponer al gobernador que se sensibilice y que vaya a acompañar el esfuerzo de multiplicar el presupuesto del campo para los flascantes. Y también que se haya comprometido a sentarnos con el Secretario de Fomento Agropecuario del Estado para que los programas generales de rescate al campo se vinculen con los programas del Estado y no se derrochen los recursos en programas que generen clientelismo electoral y no desarrollo en el campo como es lo que queremos. Les agradezco a todos, está en la trinchera del Congreso esa resolución y por supuesto, como siempre, amigas, amigos, queridos, le agradezco a doña Catalina Flores, una mujer intachable, íntegra, una patriota, una mexicana bien nacida, porque el esfuerzo de hoy, el trabajo de convocarlos, de llamarlos, de unirlos, con el espíritu que le caracteriza, hizo posible esta reunión. Yo no les voy a fallar, acá no te voy a fallar, no le voy a fallar a la gente del campo de mi Estado y no le voy a fallar a mi país y a mi presidente. Que vivan los ejidatarios, las ejidatarias, los campesinos y campesinas de Tlaxcala, que vivan las organizaciones del Plan de Ayala del siglo XXI, que viva nuestra gloriosa Revolución Mexicana, que viva el nunca olvidado Emiliano Zapata, y que viva México. Muchas gracias, que Dios nos bendiga y un abrazo a todos.